Regresa como cinco veces Corriges desde allá Eso no es tu chamba Tu chamba es pararte y hacerme corregir Jota, 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 Jota Qué lindo mi Jota Qué lindo Jota Vamos Fabio, ¿dónde está? Que no te veo Fabio Vamos Agostini Invencible Vamos a ver cómo pasan las bolitas de color rojo Lesionado y todo Vamos Fabio, vamos Eso, qué bien te quiere esta camiseta Vamos con todo Fabio, alcáncelo Fabio Para hoy Fabio Agostini Trata de recuperar posiciones El Mamute está delante Jota, ven para el equipo de los Berreros Pasan con la venza Aquí viene Fabio Hasta el final Vamos, vamos No te confíes Jota va A venir Fabio Jota quiere pasar en una Allí va Jota Jota la fuerza Se cayó una tercera pero se va a recuperar Le queda una Allí viene Fabio Quedó cual largo en contra Ahí ha estirado Fabio Agostini Tiene Fabio Agostini Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Quiero ver Quiero ver esta cosa Jota va a subir Fabio No me quiten esa toma Jota, ven sal alante Ahí está Fabio Vamos a ver si pasa Fabio Jota, ven Mantiene la ventaja En la bola número uno Fabio Vamos Jota Vamos Fabio Que no te veo Vamos Fabio Adelante para el equipo de los Berreros Allí va Jota Fabio luchando por las bolas rojas Vamos a subir Jota Calienta Jota Calienta Fabio queda abrazado Jota Mamut Beso para ti De todo el bando Los Berreros Mamut Lo máximo Aquí está el triunfo De Jota sobre Fabio No pudo pasar por esa bola Molesta Quiero hacer un reclamo Seguro Francesco le estaba diciendo a Jota Que por favor vuelva a hacerlo Porque había pisado la parte azulita Del inflable Y Jota no quiso hacer Y siguió de largo Ahora la pregunta ¿Tenemos imágenes de eso? A ver Gracias Sabemos que si toca la parte azul Tiene que regresar Como le pasó En su momento En la primera pasada También a Zahid Palau Sobre la tercera bola ¿Dónde hizo? ¿Dónde? Por favor producción Si toman un paneo De la parte de arriba Obviamente no se va a ver Si toca o no Pero para eso está Está Francesco Estoy yo Todos hemos visto que Jota Y es más Pensamos Jota va a volver Desde el principio Pero no se le dio la gana Y siguió Francesco ven por favor Obviamente si dan una Dan una toma desde arriba ¿Cómo van a ver si lo pisa o no? Francesco por favor acércate Vamos a preguntarle a Jota Con honestidad Con honestidad Con honestidad Mr. G Es Yo no tengo una cámara Detrás de la nuca Yo lo he hecho bien Yo no he rozado Ninguna parte azul Pueden mostrarme con imágenes Si piensan lo contrario Yo he hecho el circuito bien Por eso no he regresado Y si Zahid está reclamando Me imagino que deben de haber imágenes Si estoy reclamando Es porque Francesco Te estuvo persiguiendo Pero tú tienes que basarte En el árbitro ¿Cómo que no me baso? ¿Para qué está el árbitro Jota? En lo que tú has visto ¿Para qué está el árbitro? Tú me has visto tocar la parte azul Yo te vi tocando Te veo tocando Francesco Te persiguió ¿Para qué tenemos entonces a Francesco? Cuando quieren le van a hacer caso Cuando quieren no ¿De qué pelota fue? Fueron en las primeras pelotas Por donde se cae A ver Apenas se cae Él toca Pero si me van a tomar el paneo Desde la parte de arriba ¿Cómo voy a ver si la pisa o no? Claro, no De arriba no se puede ver Obvio Pero para eso está Francesco Que está ahí al costado del juego ¿Por qué no lo quieren escuchar? Vamos a observar Vamos a hacer una cuchara Francesco también Ese cae en la tercera Ahí justo cuando ya se En la tercera se cae No, ahí ya se estaba cayendo Ahí dicen las primeras pelotas Pero las primeras las se pasó corriendo Entonces, ¿cómo? Ahí cuando se cae Ahí ya había pisado ¿Qué? Ahí ya había pisado Y Francesco se te acerca Es más, ahí estoy yo diciendo ¡Ha pisado! Que regrese Ahí estoy yo todavía Señalándolo Ya puede ir Claro, pero Pero Zahid no es el árbitro No, atrás estaba Francesco Y después se le acerca Pero aquí estamos observando Y la verdad que no No parece que toca No, claro Si lo toman desde arriba ¿Cómo se va a ver? Ahora, pero mi pregunta acá es No, pero si se ve Si se ve Si se ve En base a las imágenes Pero también hay que escuchar al árbitro ¿O no? Por favor Si el árbitro estaba ahí Y lo vi yo también Es más, se ve en la parte que digo ¡Eh! Ya ha pisado Y Francesco se le acerca Ahí por lo menos no se ve que tocan Voy de un balón a otro Mister, discúlpeme Pero si yo también Aquí, aquí A ver A ver Veamos juntos Veamos juntos Veamos juntos A ver Ahí está el zoom Ahí sus piernas Ahí sus piernas ya habían tocado ¿Qué pasa? Mira, lo levantó Sus piernas ya habían tocado No veo que se toque nada En su lado Sus piernas ya habían tocado Y lo vio acá Todo producción que está acá atrás Pero no le quieren decir nada De lo de producción que está acá ¿Para qué están? Lo más imparcial es producción Que está acá atrás ¿Por qué no lo ven ahí, Francesco? Porque estamos observándose ahí Pero esas imágenes no ayudan Y por eso está producción atrás Si las imágenes no ayudan a esta producción ¿Por qué no les quieren dar la palabra? Bueno, las imágenes son claras, Rexo, ¿no? No son claras Eso es sincero Y para nosotros Desde aquí sí está clara Y la producción entonces no tiene vela Por la pura están los árbitros Díganos, para no hacerle caso a los árbitros Los árbitros a veces se equivocan Para eso están las imágenes El chiste se cuenta No, es que No, Mister, ya no Sí, discúlpame ¿Cuál es el árbitro que no paró la acción? No, Francesco lo para a Jota Y no le hizo caso ¿En qué momento me para? Si yo he bajado ¿Por qué no se pone delante? Ven, Francesco, por favor Jota, a ti te pararon A ver, si lo escuchamos a Francesco Sería bueno también ¿Por qué no lo quieren escuchar? No, por eso Que venga Francesco, este, Zahid Para ver qué es lo que tiene que decir Francesco Efectivamente Vi que Jota había pisado A la parte azul de las olas Y le dije Y le dije Que pare Que regreses Si tú me hiciste algo a mí Te arreglas Te arreglas Y me hablas Si yo estoy ya Me miraste, me miraste ya reíste Me enteré de raste Pero no quisiera A ver, enséñame que me he reído ahora Qué fácil poner palabras Claro, en el anterior también No tengo por qué mentir Si tú dices que cometí un error Párate delante mío Y dime que cometí un error Yo podía regresar Pero bueno, te dije Regresa como cinco veces Tú corriges desde allá Corriges desde allá Regresa Eso no es tu chamba Tu chamba es pararte Y hacerme corregir Tu chamba es pararte delante mío Y hacerme corregir Tampoco te va a tocar Mister, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no, Fabio? Si aquí tenemos al árbitro Que está diciendo Que se ha pisado Que se ha pisado la zona azul Y toda producción que está aquí También dice que sí lo ha pisado Pero hay imágenes, Fabio Lo ha pisado en que quedamos Hay imágenes O sea, ustedes desde allá En el estudio están diciendo Que él se equivocó Que lo ha visto desde aquí cerca Bueno, hay imágenes A ver Ni ustedes tienen una imagen clara Pero si el árbitro dice Que si lo ha pisado Ya está, está dicho Bueno, estas son las imágenes No sé ¿Qué decía la producción? Yo no sé Fabito, una consulta ¿Por qué no continuaste el circuito? ¿Quién, yo? Sí ¿Por qué abandonaste el juego? La verdad porque pensé Que había terminado el juego ya Si sabías que J había fallado ¿Por qué no continuaste? Mister, ¿cómo voy a saber? Espera No me grites en el oído, hermano ¿Cómo me voy a dar cuenta Si yo estoy en la mitad del juego Y no lo he visto Y todavía ni siquiera lo han reclamado? Pero tu capitán te decía que sigas Mi capitán Lo dijo cuando Y ya había terminado ahí Y le había tocado a Campana Por eso Tú podías haber seguido Y si el reclamo prosperaba Podías haber ganado el punto ¿Por qué abandonaste el juego? ¿A avanzar con qué es ahí? El árbitro tiene que pararse y corregir Tiene que pararse y corregir ¿En qué momento corregido? Mister, si yo no he terminado la prueba Igual es nulo porque él ha hecho trampa Sin querer ha hecho trampa No se ha dado cuenta Y ha pisado la zona azul Sí, es correcto Le van a regalar el punto Pero debiste terminar el juego Ya, pero en este caso nadie ha ganado Nadie ha ganado Y eso es abandonar el juego No abandonó, mister No abandonó Porque siempre Siempre cuando hay un reclamo Y hay demasiada ventaja Primero se hace el reclamo Para que después sigan Pero cuando hay Para que hay un reclamo Tienes que haber continuado Terminar por lo menos la prueba Mister, ¿cuántas veces Se ha hecho el reclamo Porque hay demasiada ventaja Para anular el punto? No Miles de veces O sea, no te interesaba el punto ¿Cómo, mister? No te interesaba el punto Sí me interesaba el punto Pero ya teníamos demasiada ventaja Y como ahorita Pero debió terminar la competencia Pero ¿por qué sacan una cosa Cuando el reclamo es ahorita lo de Jota? Después se verá lo del abandono de Fabio Claro, porque por abandonar el juego Pero eso será después El punto está en un lado Partamos por ahí Partamos por ahí El segundo punto Hay castigo por abandono, ¿no? Chicos Mister, mister La consulta es esa El abandono El punto está en un lado Eso sí Ahora se lo explico Porque yo ordené mis ideas El abandono Es después No, discúlpenme Cuando uno toca la campana Y el otro ya se retira Eso no cuenta como abandono Si Fabio se hubiera ido Antes de que Jota Toque la campana Pero tú has hecho un reclamo Es abandono Después no es abandono Claro, ¿por qué vas a hacer el reclamo? Claro, yo hice el reclamo Pero ya se había tocado la campana Así que no es abandono Abandono es dentro del juego Pero tú viste que había pisado Jota Entonces debiste alentar A que continúe en el juego Claro, mister Pero él no abandona Porque ya Jota había culminado Sin hacerle caso al árbitro Y había tocado la campana Entonces Fabio con todo el derecho Aduce que el juego No continúa Y ya desistió Eso no sucede Claro, claro Es que abandono Abandono es antes de tocar la campanita Joanita Es más Nosotros siempre Y siempre yo le digo a mis chicos No, no Hasta el final No, porque a veces te pueden Hasta el final Joana, a veces te pueden dar el punto A veces no No, no, no Así es No te pueden decir que es abandono Lo que yo explico Para mi equipo Es que siempre le digo chicos Hasta el final Hasta el final Estoy haciendo las cosas bien Y me están dejando mal Ahora como que yo Abandono el juego Yo no abandono el juego No, no, de ninguna manera Queremos dejarte mal Mister, miles de veces Miles de veces Espérate hermanito ¿Qué quieres? Tu micro Te damos un dos ¿Tienen tres para él? Mister, le estoy diciendo Un montón de veces Se ha reclamado Y el segundo No ha tocado la campana Y piensa No ha abandonado Ya no sé Me está volviendo loco Ya Mister, es que las reglas son claras No tienen por qué variar Jota ya había tocado la campana Y él seguía Eso no es abandono Abandono es El punto está anulado De eso partimos El tema Está clarísimo Es que si tú dices Claro Que Jota tocó con el pie La lona azul Tu participante Debió continuar Para buscar el punto Debió continuar Como no, mister Debió Porque Porque si Fabio no toca la campana Igual el punto se anula O sea, igual sigue siendo ventaja Para nosotros Porque ya no tiran dado Claro Pero es un punto importante Para el equipo de los combatientes Claro, mister Independientemente Si Fabio no Haya llegado El reclamo está hecho Y el punto es anulado Eso es correcto Eso es correcto No cuenta como abandono Porque Jota ya había tocado la campana Ya había terminado el juego Bueno, pero el espíritu De la competencia Es que terminemos los juegos Exacto Pero el juego ya había terminado Porque Jota no le hizo caso al árbitro Ya está Nunca Nunca Tranquilo Lo que estos tíos se ponen a gritarme en el oído Me vuelven loco ¿Quiénes se gritan en el oído? Entre que me quieren dejar mal Y estos tíos me gritan en el oído Me vuelvo loco Nadie te quiere dejar mal Yo estoy tranquilo, Saí Estoy tranquilo Estamos tratando De solucionar un problema Ya Para que todos Todos tenemos las cosas claras Pero Amíster no cuenta con abandono Una vez que ya se toca campana No, lo que pasa es que El abandono es cuando no se ha tocado campana Y el que va detrás Abandona Ahí está la palabra Abandona Escúchame Te voy a hacer una pregunta Lo último es un reclamo ¿Cuántas veces se ha hecho así? Y no han dejado pasar Lo han dejado pasar por alto Pero lo hace Fabio Agostini Abandonó Lo hizo mal Rompió un árbol Rompió una ventana No, hermano Eso no es así Yo vengo aquí a hacer las cosas bien Ya, tranquilo No se puede hablar No se puede hablar Esta pasada Ok Bueno, chicos La cosa es así Hubo un abandono Ustedes lo saben muy bien Hay que continuar Y nada Y las cosas son así Es que son así No, no fue el momento de reírse Un ratito para Ya, es que da Ya, es que da Ya se saltó Y da risa Ya, es que da La cara está La cara está Ya, es que da Ya, es que da